Música 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 ¡Que la diga! ¡Que la diga! Sí, porque yo puedo la grabar que ya quiere decir a Chihuahua el baile pero aquí sí lo puedo decir, ¿no? ¡Que la diga! ¡O a puertas a la vara! ¡O a chingar a tu madre! ¡Que la diga! ¡Que la diga! ¡Que la diga! Una buena vieja, también hace que cobre Y cuéntame estás, o si es pa' que sobe Pero ahora se quiebra, más primero un rojo Y cuéntame estás, o si es pa' que sobe Estás hasta la madre, no sentías en mi hija Es un poco tarde, no sé ni aceptar Si no opinas que en cambio, aguantas la vara Vamos a hacer la grosería a como es su cosa Cuando la grabé tenía que decir el chibó de baile Pero todos sabemos cómo se veis Somos mexicanos, viejo, somos mexicanos Arriba México, señores ¿Qué lo hicieron ustedes? Ahora sigo yo, porque también lo tengo que decir Si no, vamos a quedar satisfecho Como aguantas la vara O a chingar a tu madre ¡No, vamos a quedar satisfecho! ¡Ale! ¡Ale! ¡Abría Michoacán, señores! ¡El sol es mi dolor! ¡Abría Michoacán! Quiero regresar, te voy a esperar, pero allá en tu viaje está Cierro una vez, pero te le damos pa' abajo Tratos de amar con y con Quiero ver el sueño Y me siento Quiero ver el sueño Y tú te fuiste y yo no sé por qué Yo sé que no querías, yo sé que me hablabas Puedo regresar, te voy a esperar, pero allá en tu viaje está Puedo regresar, te voy a esperar, te voy a esperar, pero allá en tu viaje está Y ya